Bienvenidos a Los Cuentos. Bienvenidos, bienvenidos. Nada, gracias, gracias por la invitación. Estamos muy contentos por esta nominación a los M.D. Europe Awards. Nada, estamos muy contentos. Es la primera vez, además. Es la primera vez, sí, es la primera vez que una banda peruana es nominada a estos premios europeos. Y nada, ¿qué te puedo decir? Fue una sorpresa, fue una sorpresa que nos llegó el lunes pasado, al igual que el año pasado en los Latin Grammy, cuando fuimos nominados. Así que, nada, esta carrera está llena de sorpresas, eso es lo mágico de esto. Y nada. Pero bueno, hay todo un proceso. Tú me estabas contando antes de empezar la entrevista que primero se necesita la votación de todos, y eso se lo vamos a pedir más adelante, ¿no es cierto? Para poder llegar ya a otro nivel, que es la premiación en Cien de Irlanda. En realidad, de todas las categorías, esta vendría a ser como que la más importante, porque es la primera vez que MTV premia, o sea, hace un premio mundial. Es como que el mejor artista del mundo, pero primero hay que sacar al mejor de Latinoamérica, al mejor de Asia, y han sacado 10 de los mejores artistas por cada continente. Bueno, es un honor, en realidad, estar con artistas que admiramos como Calle 13, Zoé, Babasónico, Belanova, que le hemos abierto conciertos, y Babasónico, que es una banda que escuchamos mucho. Y bueno, Don Teto, que son amigos también. Starry Start, que es una banda brasilera, que es la banda número uno juvenil brasilera, que tiene millones y millones de fans. Así que realmente, como te dice Diego, es un honor, es una sorpresa, para que en estos casi cuatro años de carrera, estemos nominados a este premio tan importante. Ahora, estábamos justo hablando de que no es el primer premio importante que han recibido, también han recibido el año pasado. Justo con el video, entre sueños y segundo, fuimos a los MTV de Colombia en el 2009, y ganamos el premio a lo mejor de la Artista Medo Centro, y estuvimos nominados también a dos categorías más. Y nada, y ahora estar nominado a los EMAs, que es los mismos premios, pero la versión europea, y representando ahora a Perú, es un día que es un orgullo de hecho. Bueno, y cuéntanos un poco, ¿cómo es que tienen que hacer sus fans para seguirlos? ¿Cómo pueden hacer para apoyarlos? Sí, bueno, estamos ahorita moviendo todo esto mediante Facebook y Twitter, que es twitter.com.adamoband, y nada, pueden votar. Hemos hecho nuestra página web directa a la votación, así para que sea más fácil, es adamo.net, o en la misma página de los premios, que también está colgada ahí en nuestro Facebook. Y nada, pueden votar de verdad las veces que quieran, esto es algo por el país. Sí, pueden votar, efectivamente, muy importante, pueden votar todas las veces que quieran, no hay un límite de votación, así que votemos por el Perú, realmente gracias por la invitación, y estamos muy, muy, muy contentos, es un honor, no te imaginas el apoyo que estamos teniendo en las redes sociales, vía Twitter, todos los medios nos están apoyando mucho, y como les decía Renzo, es adamo.net, adamo es con doble N, con doble M, y nada, votar, a votar, a votar por el Perú, arriba del Perú, y que hay que ponernos todos la camiseta. Ahora, ¿necesita un número de votación límite, o es ilimitada? Mientras más voten, mejor. De hecho, mientras más, mejor, ¿no? Sí, sí, de hecho, si todo el Perú... Yo creo que son, de hecho, millones de votos para ganar, pero justo hablábamos ayer que eso más que ser algo que por ahí paralelamente impulsa a la banda, o eso es algo así súper importante, creo que es algo que es, como dice eso desde todo el Perú, la gente en la calle nos dice, chivolo, gracias, de verdad que chévere, en Europa, se va a Europa, o eso, el otro, y es un orgullo, poder, con lo que uno ama, con lo que uno hace, hacer a los demás sentir esas cosas, entonces, si nos pueden regalar ahí en la chamba, en el cole, donde estén viendo esto, es alto. Es alto. Es alto. Adama.net, entran, bajan un poquito, y votar. Votar. Ahí está. Ahí está. Sí.